¿Qué onda, canarios? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Ya saben que yo soy Julio Palomo, el encargado de llevarles la mejor información del Atlético Morelia. Y como dirían los argentinos, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Y esto porque el delantero venezolano Jesús Chucho Ramírez acaba de aterrizar en la capital michoacana. Se sabía que el cuadro del Atlético Morelia estaba buscando a un centro delantero, pero no nos imaginábamos que se podía dar de vuelta este regreso de Jesús Ramírez, ya que dejó un sabor de boca muy, muy, muy bueno. Se va a jugar al viejo continente, a la Liga de Portugal, donde solamente puede hacer un gol en 22 partidos. También tuvo una tarjeta amarilla, esto es de mencionar, ya que es un jugador leal. Sí, va fuerte, choca y traba, pero jamás malintencionado aquí en la capital michoacana con el Atlético Morelia. Le fue muy, muy bien. Aquí vamos a estar viendo algunas imágenes de los goles que logró, unos poquitos goles de los tantos que logró marcar aquí en la Liga de Expansión MX. Había que mencionar, resaltar hace unos días, para ser más exactos, el día domingo, Carlos Morales, después del partido de las leyendas contra la América, mencionaba que hacía falta un 9, que era cuestión de horas, de días, para que se diera oficial este retorno. Y está ya Chucho Ramírez a las órdenes de Carlos Morales, ya que, bueno, el torneo pasado no teníamos centro delantero, más que el canterano Flores, que es un jugador joven, que sí es alto, fuerte y de las características similares a Ramírez, pero le faltaba gol, ya que en situaciones frente al arco, ya sin portero, las echaba por un lado, las echaba por arriba. En la final tiene la última jugada de peligro del canario y la manda por un lado, entonces, esto le va a venir muy bien a Flores para tener competencia, ya que el torneo pasado no tenía nadie quien le compitiera el puesto, se sentía un poco relajado, y le va a venir bien para que madure, y esto le va a venir mejor al canario, porque tener un delantero de estas cualidades es algo bueno, es algo importante, por eso es que estamos de fiesta, estamos de fiesta en el nido canario, porque tenemos un referente en ataque, alguien que la afición quiere bastante, es por eso que debemos de festejar esta incorporación, esperando que le vaya de lo mejor, como le fue en su primer paso a Chucho Ramírez, ya solamente quedará alguna incorporación, se habla de que se van a reforzar en la defensa, en el medio campo, pero todavía esto ya es incierto, es cuestión de esperar que es lo que busca José Luis Higuera, que ya sabemos que es el encargado de traer los jugadores, y esperar que le vaya bien al jugador que llegue, en este caso damos la bienvenida a Jesús Ramírez, esperando sea efectífero su regreso al canario. Y hasta aquí el video, esperamos que les haya servido, les haya gustado bastante, no olviden dejar un comentario, un like, y si aún no estás suscrito, yo te invito a que te suscribas, te lo agradecería bastante, y sin más, nos escuchamos hasta la siguiente.